Entonces, dice la hermana, ¿cómo sé yo la medida de mi creación? Hermana Zumbli, la respuesta está durante lo que hemos mencionado, lo vuelvo a poner aquí en pantalla, en todos estos convenios, este recorrido, la senda de los convenios, como lo conocemos, que yo voy llevando a cabo ordenanzas, ¿sí? Voy llevando a cabo ritos, estos ritos, en estos ritos se manifiesta el poder de Dios y me van perfeccionando si, solo si, yo obedezco los convenios relativos. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la medida de mi creación? Llevo a cabo estos convenios que están aquí en pantalla, entiendo los convenios relativos, los obedezco y después de todo esto, usted va a alcanzar la medida de su creación, ¿cómo la puede llegar a saber? Bueno, la podemos ir entendiendo a través de la voz del Espíritu Santo que nos va a ir diciendo, pero primordialmente ahorita el hermano Alvaradejo nos enseñó que lo vamos a encontrar en nuestra bendición patriarcal. Y ese es el uso. Eso es, y ese es el uso. Esa es la medida de su creación, más los convenios. Y todo está documentado. Yo estaba muy preocupado, decía, ¿cómo le vamos a hacer? Pues está documentado en una carta que viene del cielo para usted y en los convenios que usted dijo que sí. Ahora, no está tan difícil porque ya estamos hasta acá, ya dijimos que sí a todo. Y ya recibimos la bendición patriarcal. No, pues ya estamos hasta acá, comprometidos. Ahora nomás falta hacerlo para poder recibir la bendición. Estamos al 50%. Fíjate, Salvador, lo que dice la sección 19, versículo 16, dice, ¿Por qué aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos? Para que no padezcan, sí se arrepienten, mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas. Fíjate qué interesante. Sí. Entonces, tendrán que padecer así como yo a menos que se arrepientan. Aquí está el punto de equilibrio entre estas dos leyes. Nos preguntan el hermano José Álvaro Araiza Alvaradejo, su primo. Ah, sí, sí. Dice. Mi sobrino. Sobrino, dice. Entonces, si no llegamos a cumplir con la medida de nuestra creación en esta vida, ¿no hay manera de que la misericordia de Jesucristo nos permita llegar a la presencia de Dios el Padre? Así es, mi querido Álvaro, porque acuérdate que todo esto está hecho de acuerdo al conocimiento de Dios y esto lo menciona Jesús el Cristo y se llama precognición. Nuestro Padre sabe cuál es nuestro alcance y en base a eso se hizo todo este plan. Entonces, si nosotros adquirimos un testimonio personal, sabremos que él no da ninguna de estas cosas si sabe que no la podemos obedecer, ¿no? Ahora, déjame decirte que la medida de la creación es diferente para cada uno de nosotros. Por eso tenemos diferentes bendiciones patriarcales y ese es el cojín de la medida. Pero lo que sí no cambia son las ordenanzas y convenios. Esa sí es la regla pareja para todos, ¿no? Donde sube y baja la cosa es en la bendición patriarcal, donde se nota ahí la diferencia de la medida de la creación. Pero hay que animarnos porque es factible, o sea, no es algo que no se pueda. Es totalmente factible y se puede hacer en abonos fáciles. Nos dice, nos pregunta la hermana Clara, ¿y los que murieron sin conocer la ley? La conocerán y tendrán que obedecerla donde están. Sí. Y a lo mejor ellos, ellos, algunos de ellos, como el hermano de José Smith, ¿cómo se llama el que se murió tú? Alvin, ¿no? Alvin. Alvin, tenían la duda de si él podría entrar en el reino de Dios. Y cuando José Smith recibió la revelación, estaba muy contento porque se dio cuenta de este tema, precisamente. Que los que no tuvieron la oportunidad, la tendrán. Pero los que tuvieron la oportunidad, está más difícil. Sí. Por eso es importante hacerlo en nuestros días. Acuérdense cómo dice la escritura, y a lo mejor hasta Chávala encuentra que es buenísimo para eso. Dice que hoy es el día para prepararnos para comparecer ante Dios. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos, entonces viene la noche de tinieblas. En esa noche de tinieblas no podréis hacer nada. No podréis decir cuando salréis, halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir eso, porque el mismo Espíritu que posee vuestro cuerpo al salir de esta vida, ese mismo Espíritu tendrá poder para poseeros en aquel mundo eterno. Creo que es Alma 34, si no me equivoco. Sí. Entonces, fíjense bien, si decimos que hay una oportunidad después, esa escritura estaría mintiendo. Depende entonces de otra variable, de mi capacidad. Si estoy medio torpe y no razono y nací con deficiencias y todo eso, pues hasta donde yo entienda me será requerido. Pero cada quien sabemos lo que entendemos. En este mismo capítulo de Alma 34 dice, versículo 16, Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciña a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento quede expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Es necesario ejercer la fe para arrepentimiento a fin de que no quedemos en brazos de la ley de la justicia. Yo ahí no quiero llegar, chavo. Yo no quiero llegar ahí a la justicia, ¿no? Y fíjense, literalmente el versículo dice, queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Toda la ley. Y fíjate, Salvador, que esto era lo que les explicaba Jesucristo a los judíos, a los sacerdotes, pero no entendían ni cómo se llamaban los pobrecitos. Dijo, pues lo mejor es que crean en mí, ¿verdad? Porque si no la ley... Tú dices que la ley, que la ley, que la ley... Bueno, esa ley te va a dar, ¿verdad? No te va a alcanzar. Pero aquí, en la misericordia, en la ley del amor y la misericordia y la gracia, sí hay modo. Fíjense, aquí hay una pregunta muy interesante. La hermana Patricia pregunta, ¿depende 100% de nosotros? La respuesta es no. No depende 100% de nosotros. No, este... La escritura, en segunda en EFI 25, ¿no? Dice, después de hacer cuanto podamos, ¿sí? Y el cuanto podamos implica tanto lo que estamos haciendo ahora, hermana, y el Hélder Wilcox lo explica muy bien en su último discurso de conferencia general, en el proceso que nosotros estamos llevando a cabo ahora, dentro de nuestros propios desafíos, nosotros necesitamos el poder del Salvador, la fortaleza, su gracia, para poder solventar nuestras debilidades ahora, ¿sí? Entonces, desde ahora, ya podemos ser llenos de gracia para vencer nuestras adversidades, vencer nuestras debilidades. Ahora, después de esto, nosotros también requerimos... No, 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 nosotros también. Innecesariamente, ¿sí? Indefectiblemente, requerimos al Salvador para que nos llene de gracia. Únicamente a través de Jesucristo, de su gracia, nosotros podemos ser, otra vez, tomados de la ley de la justicia, sacados, y a través de ese arrepentimiento, de ese cambio en nuestro comportamiento, nosotros podemos ser redimidos y podemos ser salvados por Jesucristo. Es decir, en todo, tanto en lo que hacemos ahora como después, dependemos del Salvador, porque Él es el que nos llena de un poder fortalecedor antes y un poder redentor después para poder ser redimidos y alcanzar este punto del que estamos hablando. Entonces, el porcentaje... ¿Me expliqué o quiere añadir algo? Está muy claro. Entonces, hablándolo en porcentaje nomás, chaval. El porcentaje es todo lo que yo puedo. Nomás me aseguro de hacer todo lo que yo puedo. ¿Y cómo se mide eso? Lo que yo sé contra lo que yo hago. ¡Ay, está re fácil! Usted puede definir su porcentaje de todo lo que usted sabe cuánto está haciendo. ¿No? Entonces, yo la traigo atorada ahorita porque lo malo de saber es que tienes que hacerlo. Y si ya no quiere saber más, pues ya no... Ya no veas el programa ni... Pero es como dijo tu hijo, ¿no? Total, si no lo recibo, me carga el payaso. Y si lo recibo y no lo cumplo, también. Pero está fácil. La verdad es que está re fácil. Yo por eso, después de todo este análisis, digo, yo me quedo con la misericordia. La ley está muy bonita y la justicia es muy exacta, pero yo ahí no le entro. Exacto. Creo que, hermano, nos podemos quedar con eso para cerrar el programa, ¿no? Correcto. Podemos ser llenos de gracia del Salvador, tanto ahora para vencer nuestras adversidades, como después para ser redimidos de nuestros pecados. Dependemos 100% del Salvador para poder ser exaltados. Sí, es necesario nuestro esfuerzo obedecer los mandamientos y actuar de conformidad con lo que sabemos. Sí es necesario. Pero al final de cuentas, es el Salvador el que va a hacer ese toque, ese punto fino, ¿no? De sacarnos de la ley de la justicia. Sí y solo sí nos arrepentimos, ¿no? Y hacemos todo cuanto podamos. Alta. Así sea, Salvador.